Tengo que organizar toda esta información que encontré sobre Pilar Carrasco. No sé, tal vez viaje a México para entrevistar reclusas, excompañeros de prisión, en fin. Esto es un caso único de drama humano. Edgar, yo no creo que eso sea posible. A este reportaje le hemos gastado muchos recursos. Señor, ¿y entonces qué hago? Pues trabaje con el material que hay, comience a editar. La semana entrante vamos al aire con esto. La niña se acaba de quedar dormida. No sabes lo feliz que la pasamos. Ay, qué bueno. Gracias por consentirle tanto. ¿Por qué no quisiste hablar con Sergio? No sabes lo mal que quedó Cris. Ay, Eugenia, yo no lo hago de grosera. Lo que pasa es que de verdad que no sé qué decirle. Yo no sé, Cris. La verdad es que yo siento que la familia se está atomizando. En este momento, ustedes tres están durmiendo en tres techos distintos. Yo no sé, esa no es la manera de levantar una familia. Yo sé que tú necesitas tu espacio, amor, pero bajo ninguna circunstancia tu marido y tu hija pueden ser menos importantes. De verdad, no le puedes huir a eso. Creo que Pilar no demora en llegar. Se ha demorado. Debe ser que está en tránsito. Voy. Sergio. Ahí está. ¿Usted qué hace aquí? Hola, Pilar. ¿Aquí? Bueno, yo me retiro porque soy pésima para tocar violín. Permiso. Hasta luego, gracias. ¿Pasó algo? No, 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 no. Nada grave. Lo que pasa es que le quería mostrar algo. Vea, son mis apuntes de cuando me preparé para graduarme. Aquí tiene derecho administrativo, laboral, tributario, todos los procesales. Mejor dicho, yo creo que es todo lo que usted necesita para su examen de mologación. No, pues buenísimo. Sí, porque la verdad no sabía por dónde empezar, así que muy oportuno. Bueno, aquí tiene. Y este aparte, yo creo que los apuntes son bastante buenos. Así que espero que les sirva. Sí, bueno, no tengo la menor duda. Pero, bueno, ¿qué más le puedo decir? Que se los recibo porque me sirven muchísimo. Bueno, me dijo que... que podía contar con usted. Y yo quería que sepa que... que el sentimiento es recíproco. Pilar, usted puede contar conmigo. Siempre. Le ayudo ahí. Sí, ojalá le sirva. Bueno, le voy a contar. A ver, ¿cómo está? Mañana. Gracias. ¿Qué va, mamá? Hola, mi amor. ¿No es que Hugo le estaba preparando una celebración? Yo lo hacía a usted bailando. Sí, pero no. Tengo mucho cansancio acumulado, entonces me voy a ir a dormir, ¿buena? No, espere. Espere, yo le envío la chaqueta ya que está aquí. ¿Dónde? Venga. ¿Y ese cansancio acumulado suyo no será otra cosita, mijo? ¿Cómo que? No sé. Yo sé que usted es muy reservado en cosas del corazón, pero es que los ojitos tristes lo delatan. Bueno. Sea lo que sea que le está pasando, yo sé que usted no se va a chantar así por una persona que no vale la pena. Dígame quién es. Dígame. No, mamá, no tiene caso. La persona que es no me va a poner atención, entonces pierdo el tiempo contándole. Espere, espere. Venimos por detrás. ¿Qué pasa? Como quien se entrega sin reservas al instante de morir y da por bien sufrido lo que tuvo que sufrir como quien besa y en ese beso y en ese beso deja toda el alma y no le queda una palabra que decir. ¿Cómo quedaría una flor después de regalarle al viento cada pétalo como el rumor cuando asalta sangre y fuego porque manda porque manda el corazón? Esto lo venía aplazando durante todos estos años, mi niña. Pero por fin hoy quiero hablarte de tu papá. Hoy tuve un gesto conmigo que me hizo recordar algo que comprobé hace unos años y que fue, en últimas, la verdadera razón para que tú llegaras a este mundo. Que me enamoré perdidamente de un hombre bueno. ¿Se divirtieron? Extrañas a Cris, ¿verdad? Mejor no me preguntes por Cristina. Todo lo que está haciendo me pone muy mal. Sí, a mí también me pone muy mal, pero tú y yo conocemos a Cristina, Sergio. Conocemos, pero ¿qué? Mamá, a mí me da la impresión de, no sé, como si Cristina no tuviera la fortaleza para enfrentar la vida. O sea, yo no quiero ser injusto con ella. Pero no sabes lo difícil que se me hace no compararla con Pilar, por ejemplo. Mamá, Cristina siempre lo tuvo todo. Pilar lo perdió todo y no ha dejado de luchar un solo segundo. Bueno, creo que esta tarde me voy a dormir. Chame. Gracias. Esto no lo hace ni infalible ni menos humano y por lo mismo equivocado muchas veces. Pero ahora estoy segura de que lo ha hecho siempre tratando de hacer lo mejor para todas. Y no creas, a veces me corre un fresco cuando sé que su vida se está tambaleando ahora porque yo aparecí. Pero no quiero sentir culpa por eso. Porque yo tenía que volver a recuperar mi derecho a estar contigo y no pienso hacer nada distinto y Cristina lo va a tener que entender. No, no, no. Gracias por ver el video.